Nos encontramos con Silvia, ella es referente aquí en la toma que se está dando desde hace unos días en Maradona y Colectora. Contanos un poco cómo está la situación y desde cuánto hace que están aquí. Hola, buen día. Mi nombre es Silvia Medina, soy representante de los pueblos originarios en lucha. Pertenezco a la organización de la CCC. Así salimos a batallar todos juntos. El problema es que nosotros somos originarios en lucha y estamos con el tema de las tomas de terreno por falta de terreno de nosotros, de las tierras. Ya del año pasado venimos peleando por la ley 1160 que nos dieron el ok y salimos ganando de la 1160 y hoy nosotros queremos una respuesta para que a nosotros nos habiten la tierra. Nosotros estamos acá del domingo, la gente no se quiere mover porque realmente la gente que están acá habitando este terreno no tiene dónde irse. Y uno si se va, viene la policía y te saca acá y te deja sin nada. Y esto hace más de 20 años que está abandonado, el dueño nunca apareció, hubo chicas violadas en este lugar. Hace dos años atrás se ahorcó un hombre justamente adentro de este terreno, ni así vino el dueño de las tierras a dar las caras para decir, bueno, vamos a hablar con la familia de la persona fallecida para ver en cómo podemos ayudarla. Pero no, no apareció. Entonces del domingo nosotros vinimos, los mismos policías le estaban corriendo los choros porque habían robado el 110 y se metieron a este campo. Esto hoy donde usted ve no es nada. Están simplemente las montañas, pero cuando nosotros vinimos a surpar el terreno era todo un yuyal que vos te metías adentro, te cubría todo el yuyal. Entonces nosotros hoy estamos esperando que baje alguien de la provincia, de la municipalidad, para que venga y no acceda, qué sé yo, que no diga, bueno, se pueden quedar, no se pueden quedar, pero tampoco queremos que venga la policía y que nos saquen a tiro porque acá adentro hay mamá con chico, porque no tiene dónde irse. Hoy yo salí a manguear a los gremios, la organización de nosotros nos donó mercadería para poder ayudar a la gente que está acá porque directamente como no se pueden moverse para ir a trabajar, no quieren abandonar su terrenito, entonces nosotros buscamos ayuda por fuera. Entonces le vamos a agradecer a los gremios para que ellos vean hoy la lucha que nosotros tenemos, lo originario, para que ellos vengan a ayudarnos con pañales, alimentos, frazadas, colchones, para que ellos nos puedan adonar, serán bienvenidos, sea porque la gente no se quiere ir realmente del lugar. Y todas las personas que están acá son del barrio y como bien decía una compañera hace un ratito, ¿no? ¿viven de prestado quizá en la casa de otros familiares o en cuestiones muy hacinados? Digo, en este momento todas las familias permanecen en el lugar, no es que queda un familiar y el resto se va, acá hay niños, niñas, familias enteras. Acá desde que nosotros vinimos a hacer la toma, sí, hay familias directamente ya viviendo ya acá con los chicos. Sí, hay familias que están viviendo de prestado ya hace bastantes años y otros que viven de alquileres. Hay mamás solteras también con cuatro o tres chicos que están viviendo también de alquiler, que hoy un día la asinación a esa mamá no la alcanza y tampoco hoy están pagando un alquiler con la tarjeta alimentar que también viene tramitado con el CBU de la asinación, pero tampoco hoy un día no alcanza para pagar un alquiler que hoy un día te está cobrando un alquiler alrededor de 12 mil pesos. Y vos a los chicos, ¿cómo les da de comer después?